Buenos días, mi nombre es Rubén Darío García, soy profe de matemática y hoy vamos a ver fracciones no, cambio de planes vamos a hacer algo mágico tres vasos, uno dos, tres una pelotita ustedes me dicen en que lugar está tapamos, mezclamos ¿dónde? ¿en este primero? ¿no? ¿en este último acá? bien ahí, muy bien nuevamente, tapamos la pelotita mezclamos ¿dónde está? ¿en este del medio? ¿no? ¿en este de la punta? ¿no? ¿en este de acá? ¿no? tampoco se fue la pelotita próximo plato cuchillo naranja esta naranja ¿qué pasará si la cortamos? esta naranja no es mágica tampoco es instantánea ¿por qué? porque tiene un proceso ¿a qué me refiero? que tu educación todo lo que vos te prepares tampoco es instantáneo ni mágico necesita de un proceso esta naranja necesitó de una semilla de plantarla de regarla de cuidarla cosecharla al cosecharla la transportaron la transportaron llegó hasta la verdulería la compramos y hoy la tenemos acá todo un proceso no fue instantáneo así es tu educación matemática lengua educación física todas las materias todos los saberes todos los conocimientos no son instantáneos ni tampoco son mágicos necesitan de un proceso necesitan de que vos te ocupes a estudiar a sentarte es papel y lápiz equivocarse borrar insistir otra vez y después vamos a tener al final su fruto al final vas a tener para festejar lo que lograste entonces dale para adelante que el sistema que la forma de lo que te dicen que esto no sirve para esto para lo otro no sirve para nada mentira dale para adelante tenés que prepararte ¿si? nada es mágico profes maestros maestras de jardín de los talleres en todo lugar aquellos que enseñan no le bajemos los brazos sigamos adelante ¿si? sigamos enseñando pongamos lo mejor de nosotros para sacar a esta sociedad para sacar a nuestro país adelante recuerden nada es instantáneo todo lleva un proceso pila para adelante que Dios les bendiga que Dios les bendiga sea